Algunas unidades académicas que siguen inscribiendo porque el inicio de las actividades académicas depende de cada dependencia, pero comienza en marzo en distintas semanas. Sí hay inscripciones todavía en algunas carreras y en otras ya se han cerrado en diciembre, pero la verdad que este año tuvimos nuevamente un récord de preinscriptos, de inscriptos a las distintas carreras que superan los 11.500 inscriptos. Creo que hay muchas carreras, enfermería ya creo que es el tercer año consecutivo, que es la carrera más demandada dentro de la Universidad Nacional de Misiones, pero hay otras carreras como ser ahora, carreras que no son tradicionalmente muy demandadas como bioquímica y farmacia, muchas carreras humanísticas de alta demanda y también analista en sistema. Pero creo que en casi todas las ingenierías han subido, en las carreras de ingeniería han subido el número de inscriptos respecto al año pasado. Una apuesta de tu gestión también fue el tema de poder expandir la educación a más lugares, que más personas puedan, más jóvenes puedan acceder a ella. Cuéntanos un poco sobre las aulas satélites, cuáles son los planes, con cuántas aulas satélites cerramos en promedio, cuáles son los planes para este año también y si están en conversaciones ya con algún nuevo lugar. Bueno, nosotros tenemos un programa de expansión territorial que en sus inicios ya comenzó en la gestión anterior, era financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Hace algunos años ese financiamiento se cerró y entonces financia la Universidad Nacional de Misiones, asigna dos carreras cortas por facultad para llevar dentro del programa de expansión territorial. Significa, por ejemplo, enfermería se llevó al Dorado, se llevó a San Vicente. Por ejemplo, la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial está en San Vicente, está en Puerto Rico. La Tecnicatura de Producción Agropecuaria está en San Vicente, estuvo, estuvo en San Antonio, ahora en Puerto Rico. Y así sucesivamente se van rotando carreras cortas a término en distintas localidades con presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy tenemos carreras en Iguazú, Puerto Iguazú, en San Antonio, San Vicente, Puerto Rico, Santa Ana. Y Posadas, porque en Posadas viene Analista del Sistema, que es una carrera de tres años que está en Apóstoles y se va a desarrollar aquí en Posadas, que es otra que ha batido récords de más de 500 inscritos. Y bueno, coméntanos un poco también el tema presupuestal. Fue todo un desafío. Desde el año pasado sabíamos que había una deuda todavía pendiente con ustedes. ¿Lograron, digamos, ya cerrar esta deuda que les tenían? ¿Cuáles son un poquito, digamos, las proyecciones hasta ahora? Bueno, la situación no está buena hasta ahora porque no tenemos presupuesto 2020. Como ya anuncié en los medios, el presupuesto 2019 fue 23,31% de aumento respecto a 2018. Fue uno de los más bajos, no el más bajo dentro del sistema universitario, pero formó un grupo de universidades que tuvimos un aumento muy bajo. El gobierno anterior mandó al Congreso un anteproyecto de presupuesto que, bueno, que era interesante, pero ese presupuesto no se trató y se va a rediscutir el presupuesto después de que se reestructure la deuda externa. Eso fue lo que nos comunicó el ministro de Educación, Nicolás Trota, en una reunión que tuvimos este año. Y que el presupuesto se iba a debetir universitario en esceno con los rectores. Hoy no tenemos todavía presupuesto. Lo que se hizo es prorrogar el presupuesto del año pasado, que ya de por sí fue bajo. O sea que hoy no tenemos previsión de cuánto va a ser el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones, de ninguna universidad, porque no hay todavía una ley de presupuesto. Después, por otro lado, si nos adeudan gastos de funcionamiento, nosotros cerramos el año con deudas de agosto, septiembre a diciembre. Bueno, este gobierno ya estuvo cancelando agosto, septiembre y parte de octubre, o sea que la deuda está a parte de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que en total da alrededor de 47 millones de pesos. O sea, esa es la deuda que tiene hoy. 2019, 24, 2020 son 23 millones. O sea que hay un monto que todavía nos adeudan, que ya están devengando, porque había deuda el año pasado que todavía, por la ley nacional de presupuesto, que no ha sido devengado. O sea que no sabíamos que todavía era deuda hacia las universidades. Ahora está todo el presupuesto 2019 de vengado, que sabemos que en algún momento va a llegar. Y ya este año estuvieron llegando cuotas de septiembre y parte de octubre. Agosto, septiembre y parte de octubre. O sea que esperamos que se va a regularizar. Ese fue el compromiso que tuvo el Secretario de Políticas Universitarios y el Ministro. ¿Cómo están haciendo para poder solventar esos gastos? Porque ya empieza el inicio y ya se activaron muchas de las acciones también. El año pasado se asignó directamente a las unidades académicas. O sea, nosotros priorizamos con los decanos la asignación de presupuesto, principalmente la calidad educativa y las políticas de inclusión social, pero sin ninguna previsión de mejora de edilicia, de infraestructura, de equipamiento. Eso queda relegado porque al no poder disponer de los recursos en tiempo y forma, es difícil de planificar. Nosotros tenemos ciertos protocolos de la ley de contabilidad pública que cumplir y a veces si no tenés el recurso no podés hacer ninguna de estas inversiones. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, ustedes se han seguido expandiendo, hablábamos de los autos satélites, hay la posibilidad también de, se está discutiendo, creo, el tema de poder abrir una nueva carrera de una nueva ingeniería. Ingeniería en agrimensura. Bueno, nosotros comenzamos el año pasado ingeniería en computación, que nosotros estamos discutiendo con la Secretaría de Políticas Universitarias el financiamiento para los cargos docentes de esa carrera, que la semana que viene tenemos una reunión en Buenos Aires. Y también están ante proyectos ingeniería en agrimensura, arquitectura y urbanismo, que son carreras, digamos, que requieren recursos financieros para el plantel docente, porque son carreras que nosotros son nuevas y no tenemos carreras afines como para ir articulando, tal vez en el ciclo básico, en algunas asignaturas básicas posibles, pero en otras que son más específicas no. Y a pesar de ello eso es positivo, ¿no?, que se puedan tener estos planes. Estamos acreditando a las carreras, haciendo el protocolo que establece la Ley de Educación Superior y después ir a acordar con el Ministerio la posibilidad de financiamiento. Para este año todavía, digamos, por el tema de, entendemos que estamos en una situación económica difícil, el mismo gobierno lo dijo, seis meses de evaluación, y me imagino que el otro año podríamos hablar ya de estas carreras un poco consolidadas. Bueno, en la medida que tengamos aprobada, nosotros, esto es parte del diálogo que tenemos con las autoridades de la SPU. Y bueno, el planteo fue, primero, en acuerdo con los rectores, es dar prioridad, de asignar los recursos que tenemos a tener una Argentina de hambre cero, a la política social, en lo que todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Y, bueno, lentamente, cuando podamos ir resolviendo otras cuestiones a nivel nacional, vamos a empezar a discutir. Sí anunció que va a haber un programa de infraestructura para las universidades, digamos, enfocadas a aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas, digamos. No es para ni es para centros de conocimiento, para centro auditorio, museo, ese tipo de cosas no va a ser prioritario en esta etapa, que me parece muy valioso, así que nosotros estamos atentos a ver. Pero fue un anuncio, todavía no hay nada formalizado. Hablábamos de cosas, digamos, si bien todo es importante, más hay algunas más urgentes, como en el caso de todas las de hambre cero. Y hablando del hambre, el comedor sigue siendo una de las más de los servicios, por así decirlo, que brinda la universidad, que es muy aclamado por los estudiantes. Y es de gran ayuda, en especial para aquellos que vienen del interior, que me imagino que es un gran grupo de los estudiantes de la UNAM. Cuéntanos, sé que esta semana, si no me equivoco, inició... Esta semana se dio inicio del trabajo en comedor, donde se están entregando las bandejas. Supongo que el lunes voy a tener un dato concreto de cuántas bandejas, pero nosotros estamos entregando por día 5.000 bandejas. Eso es, digamos, la cantidad de bandejas que asigna la universidad al sistema universitario. Nosotros tenemos más de 24.000 estudiantes y ahora esta cantidad de 11.000 ingresantes, no todos acceden al servicio de comedor. Generalmente los locales no, son los que son de otras comunidades y que vienen y demandan concretamente el servicio de comedor. Imagino que por la crisis económica la demanda se incrementó. A fin de año, el año pasado ha aumentado, incluso tuvimos un apoyo de alimentos del gobierno de la provincia de Misiones que fue muy valioso para nosotros.